Como Presidente de la República, convocante del poder constituyente originario y de la Asamblea Nacional Constituyente, una vez que se instale y yo sea convocado a comparecer ante su magna Asamblea, ante su magno poder, lo primero que voy a hacer es consignar la constitución bolivariana, revolucionaria, chavista de 1999 como base para el proceso de redacción de la nueva y más perfecta constitución de este siglo XXI venezolano. Es lo primero. ¿Qué hizo el Comandante Chávez? Él no podía presentar la constitución en el 61. Era una constitución violada, vejada, destruida, negada, que nunca emanó del poder constituyente originario, emanó del pacto de Adícopé y de las cúpulas de Fede Cámara. Comandante Chávez presentó una nueva constitución. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es consignar la constitución de 1999 para que sea ampliada, perfeccionada y mejorada por el pueblo de Venezuela en ejercicio de su poder constituyente originario en un gran diálogo. Es la tercera tarea, pero además yo he decidido ampliar las bases comiciales que emití el primero de mayo y voy a llevar a la constituyente ya en el momento que se instale lo que he decidido incluir a partir de mañana en las bases comiciales para que la Asamblea Nacional Constituyente al final de su trabajo lleve el nuevo texto constitucional a referéndum aprobatorio para que sea el pueblo de Venezuela el que apruebe con su voto la nueva constitución que emane del perfeccionamiento de la pionera de 1999. mañana publico en Gaceta Oficial mañana publico en las bases comiciales y mañana entregaré a la directiva del CNE la nueva consideración constitucional para que la Asamblea Nacional Constituyente se lleve en ejercicio de su poder y bajo su decisión soberana el texto constitucional que surja del perfeccionamiento de la constitucionalización de las misiones, grandes misiones a referéndum nosotros somos los padres de esta democracia somos las madres de esta democracia creemos en el pueblo quien creó el referéndum a nivel constitucional Chávez quien creó el referéndum aprobatorio el referéndum consultivo y quienes somos sus hijos quienes somos sus hijas van a venir con falsos discursos los que apuñalearon a esta niña cuando tenía dos años los que llamaron a votar por el no y no la querían aprobar porque querían seguir con su constitución de 1961 ahí están Ernesto Villegas puede mostrar programación por 72 horas continuas sin parar en cadena